El tercer pabellón baja las grasas El tercer pabellón baja las grasas El tercer pabellón baja las grasas Desde la entrada te reciben con amabilidad, con mucha cortesía Y te van guiando Es importante también destacar que el proceso es sumamente ágil, rápido A lo sumo lo que te tardas es entre 4 a 5 segundos Lo que permite que la fila vaya de manera rápida Ya estando dentro de la junta receptora de votos También te reciben bien y te dan otra explicación Y el proceso es bastante rápido Entonces yo haría el llamado a las familias estelianas De que se acerquen a votar Es mejor que lo hagan en el transcurso de la mañana Porque está más fresco El proceso va bastante rápido Y de esta manera pues nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho Que nos da nuestra constitución Como ejercer mi derecho al voto Así es que yo ya voté Familia, acérquense a votar Ok, muchísimas gracias Vicealcaldesa Bien eran sus declaraciones Como ella nos mencionaba El proceso es bastante ágil Vamos a conversar en este momento Con otro de los pobladores Que ya ejerció su derecho al voto el día de hoy Buenos días caballero Don Félix, cuéntanos un poquito A qué horas vino Las siete y media ¿Cómo vio el proceso usted? Está bonito, está bien Está viniendo bastante gente a las votaciones Porque la gente mira Que es un derecho de todos los ciudadanos De dar su voto Bastante rápido ¿Qué invitación que hace a las familias Para que acudan a su centro de votación A cumplir con este deber ciudadano? Yo le dije a mi familia A mis hijos A todos A mi familia De que hay que venir a votar Hay que venir a votar Para ver en qué quede Ok, muchísimas gracias Palabras de otro ciudadano Que vino a ejercer su derecho al voto El día de hoy También tenemos una dama Buenos días madre Su nombre Blancanilla Manzonares Benavides Cuénteme a qué hora vino Y cuánto se dilató Ejerciendo su derecho al voto El día de hoy Cuéntanos madre Qué importante votar Porque es nuestro deber ciudadano Ok Y lo más que me tardé Fueron cinco minutos Para votar ¿Cómo fue la atención? La atención buenísima Ok Muchísimas gracias Madre bien Amigos televidentes Como ustedes están viendo En imágenes Esto prácticamente Se está realizando En instantes Ya las filas Prácticamente no están Porque el proceso Es bastante ágil Cinco segundos Lo más que se dilata Cada ciudadano Para ejercer su derecho al voto Lo que permite Pues que no estén haciendo Tanta fila Y de esta manera Pues se realiza Este proceso De una manera ágil Y bastante sencilla Es el reporte Que tenemos nosotros Hasta este momento Desde el departamento De Estelín Nosotros estamos En cobertura especial Nos vamos a dirigir A diferentes centros De votación Para llevarles El acontecer De este proceso Electoral Que se está viviendo En nuestro país Nosotros precisamente Estamos en el centro De votación José Benito Escobar Es lo que tenemos Por el momento Regresamos con ustedes Amigos Allá en estudio